Esteve Music, DJ Felipe VerlasaMusic.com, Music Studio Eres una flor que me quiere atrapar, pero yo me quiero negar a este amor que no es tan real Tú me haces estallar con tu sonrisa, me empiezas a encantar, yo te quiero enamorar Pero tú quieres pasar un rato nada más, pero lo que quiero es darte amor Pero parece que no te importó, tú me haces feliz, yo te quiero solo para mí Tú no me quieres así, o sea que tendré que decirle a mi corazón que no sienta nada por vos Porque estas cosas del amor se pueden hacer solo de dos Esteve Music, DJ Felipe VerlasaMusic.com Nuestro amor es prohibido No sé cómo es contigo La vez que tus padres te prohibieron andar conmigo No lo pude soportar Este sentimiento, soy feliz siendo su amigo Deseo su felicidad, pero el deseo de besarla no desaparece Seríamos perfectos Junto a nuestro amor, va a estallar el mundo Y por eso, todo el mundo No se impide estar juntos Por ese amor que destruye al mundo Eres perfecta así como eres Tú eres la que me hace subir todos mis poderes Porque tú me das sabiduría y alegría Porque eres la persona que me aferro en tu vida Vida mía, reina mía VerlasaMusic DJ Felipe Cibemusic Porque estas cosas del amor se pueden hacer Solo de dos Pero lo que quiero decir Porque todo lo que me hace